Después de varias semanas de suspenso, Red Bull puso fin a los rumores e hizo oficial la renovación del piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Mediante un comunicado, la escudería austriaca informó que el conductor azteca permanecerá dos años más en el equipo, es decir, hasta el término de la temporada 2026. «Red Bull se complace en anunciar que Checo ha comprometido su futuro con el equipo, con una extensión de dos años a su contrato actual», mencionó la escudería. En ese sentido, los toros rojos destacaron lo hecho por el tapatío desde su llegada al equipo en 2020, reconociendo que ha sido clave para los logros obtenidos. Y como era de esperarse, el piloto mexicano no tardó en reaccionar a la extensión de su contrato, asegurando que aún le queda rato en el gran circo. «Aún hemos terminado», respondió Checo Pérez.